Esto es una prueba para ver si a Marilyn le quedó bien el pelo. Marilyn, pelo, se lo suelta. Dale, es una pelotuda, dale. Tiene una hebilla. Toma, toma 48, vamos. Pará, pará, sabés que me tengo que volver a hacer rodillas. ¿Tengo que parar la filmación? No, aumentas hasta filmar a los chicos. ¿Querés que me suelte el pelo? No me bañé. ¿Qué tenés para decir al respecto? ¿Qué hice el baño? Hice mucho. ¿Qué hiciste? Potente. ¿Ejaste olor? ¿Eh? ¿Ejaste olor? Nunca hay olor. ¿Qué no? Olor rico. No, vos qué tenés para decir. Nicolás dijo que fue al baño y que hizo algo potente. ¿Vos qué hiciste? Ay, boludo, yo me quedé encerrada en el baño. Sí, quedé encerrada en el baño. ¿Depues lo fui yo? ¡Madre! Yo pego una patada y casi se tira la puerta abajo. Se cae la puerta. ¿Vos va a caer polvillo? Bueno, dale pelo. Me dejamos por llamar a una mina para que me saque, pero... Bueno, me resta. ¿Dónde? Pelo, pelo, pelo. No, acá boludo. Queremos ver pelo. Mi nuevo corte. Axil, axil. Ay, Tatiana. De filarte. Mirá ahí está la chica. Dale. Ya. Se quitó la A. Desde que usó el nuevo L'Oreal. Mira, ha cambiado por completo. Pero era Pantene. Olvídase de la resequedad. Tú estás florecida. Me la resaca también. Me la resaca. Todo. L'Oreal ha cambiado mi vida.